Te juro que es verte la cara y mi alma se enciende Sacas al sol las pestañas y el mundo florece Dejas caer y caminar, un pañuelo sin mí lo recoge Tienes a herdar desde todas, de todas las fuentes Eres el mime del nido de mis gorriones Y huele esa hierba y me sabe esa tinta y borrome Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas, cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Tienes verdades y abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos, que dirás Pero a veces, tan solo a veces, lo que estás haciendo es lo que aparece A veces parece que te hayas marchado ya Mi hembra, mi dama valiente se peina La tensa como la sirena Y reba la arena si quieres Mi hembra, tus labios de menta atacada Me torco los míos y ruedas Me torco tus sonrisas y muerdas Mi hembra Mi hembra, mi dama valiente se peina La tensa como la sirena Y reba la arena si quieres Mi hembra, tus labios de menta te quedan Me torco los míos y ruedas Me torco tus sonrisas y muerdas Mi hembra, tus labios de menta te quedan Te acuerdas de cuando empezaron los amaneceres Siento que la madrugada nos hizo más fuerte Y veo la charla tranquila Las gotas, las migas hicieron su parte Luego se juntan la silla y las voces se duermen Y siento las lágrimas caer Pero no tienen nombre Y creo que tu confesión te la quito en un baile En eso consiste la libertad En no renunciar a entregarte más Tú a mí me gusta tal como eres Si a ti te pasa lo mismo que quieres Pues vamos pa'lante y llegamos hasta el final Mi hembra, mi hembra Mi hembra, mi dama valiente se peina La pesa como la sirena Y reba la arena si quieres Mi hembra, tus labios de menta te quedan Me torco los míos y ruedas Me torco tus sonrisas y muerdas Mi hembra, mi hembra Mi hembra, mi dama valiente se peina La pesa como la sirena Y reba la arena si quieres Mi hembra, tus labios de menta te quedan Me torco los míos y ruedas Me torco tus sonrisas y muerdas Mi hembra, tus labios de menta te quedan Te juro que suete la cara y mi alma se enciende Te juro que suete la cara y mi alma se enciende Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Te juro que suete la cara y mi alma se enciende Te juro que suete la cara y mi alma se enciende Te juro que suete la cara y mi alma se enciende Te juro que suete la cara y mi alma se enciende Te juro que suete la cara y mi alma se enciende Pero esta noche no me quedo mal Lo dice el corazón Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Jamás imaginé Jamás imaginé Que sucediera algo así ¿Quién me lo irá a decir? Cuando me conquistabas tú de mí Quiero estar en un sueño Y fuiste mi amor Estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca llegué a alcanzar Te alejaba más y más En la inmensidad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado Diciendo que te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creas Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado Diciendo que te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Era feliz en su matrimonio Era feliz en su matrimonio Era feliz en su matrimonio Tenía al hombre Un poco de mal genio Ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De una extraño Carta llena De poesía Que le han devuelto La alegría ¿Quién te escribía Mi beso Dime niña ¿Quién era? ¿Quién te mandaba Por primavera Por primavera En cada nueve de noviembre Como siempre Sin tarjeta Sí, sí, sí Te mandaba A ti un ramito De droga No se da ni cuenta De cuando la miro Por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se enciende con vela Que diera la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que mi amor despierta Que ella es mi delirio Y nos A ver cómo canté Y chale Esa cobardía Y esa cobardía Ya sé Ole, ole Por Antonio Y una vez más, una vez más Díselo Y esa cobardía Más fuerte Que no espero nunca Poderla alcanzar Y esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos Que la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Muchísimas gracias Por la colaboración Venga, me ha gastado un poquito Recordando a dos monstruos De la rumba ¿Cómo han sido? Bambino y Pérez ¿Vale? ¿Me puede subir un poquito La guitarra aquí dentro? Quiero vivir Quiero vivir No me de guerra Guerra, guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz De la guerra, 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 guerra ¡Donde mi cuerpo, bajo tierra! Déjame rírme en paz en paz en paz No me de guerra guerra contra tierra Que soy capaz capa, hundí mi cuerpo bajo tierra Déjame en paz en paz en paz No me de guerra 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 Mira que soy capaz capa, hundí mi cuerpo bajo tierra Azúcar Antes lo sé, lo sé, lo sé Yo era una llama viva, viva Ya no me tengo casi en pie Fui como un barco a la deriva Le pido adiós y adiós y adiós No seas tú siempre amigo el mismo Y que se cierre entre los dos La puerta negra de Sabino Hay un poquito de copa, venga, que estamos ahí dormidos, sigue yo Que vamos a venir a que pasarlo bien Un poquito de copa encarmoda, que aquí hay mucho, compa Un, do, tre, un, do, tre Quiero vivir, vivir Esto que queda, que hay que verla Y como el barco se iba a hundir Quiero sentir, que no te digo Ahora que le dicen Cándese quien pueda Déjame en paz, en paz, en paz No me de guerra, guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz Hundí mi cuerpo bajo tierra Déjame pa, pa, pa No me de guerra, guerra, guerra Mira que soy capa, capa Hundí mi cuerpo bajo tierra A mi amigo Blancorrera Le pagaron su salario Y si pesa los dos veces Salió para malgastarlo Una semana de juega Y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa Todos le daban por muerto Como estaba Y no estaba muerto Todo Y no estaba Todo Y no estaba muerto Estaba tomando caña Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Chirico, chiriri Chiriri Que va, que va Este tío era un tío, un huerguista Sabía la mujer cuando salía Pero no cuando entraba Eso le puede pasar mucho Tenía muy mala recogida Pero no era malo Nadie daba con él Pero al cabo de los días De haber desaparecido Encontran un muertecito Un muerto muy parecido Le hicieron un gran velorio Le rezaron la novena Le perdonaron su deuda Y lo entregaron con pena Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Estaba tomando caña Y le dala, dala Y estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Chirico, chiriri Chiriri Muchísimas gracias ¿Ustedes son capaces de cantarlo El estribillo Fuerte Una, dos y tres Y no estaba Y no estaba ¿El que estaba? Estaba Le, 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 le No estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Chirico, chiriri Chiriri Y dice así Ale, ale Ale, ale Ale, ale Dice ale, ale Cómo se baila Ale, ale Ale, 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 ale Cómo se baila Muñequita linda colora Con la patita colora Ajá, ajá Muñequita linda colora Con la patita colora Mi muñequi Muñequita linda colora Con la patita colora Ajá, ajá Muñequita linda colora Con la patita colora Y el otro día en el parque Y una muchacha Yo me encontré Le di una vuelta en el coche Por el camino Me la llevé Al cabo de un par de curvas La niña se me acercó Se quiere casar conmigo En Valladío me metí, oyó El calor se va, señores El calor se va, caballeros El calor se va, señores El calor se va Si tú te vas, qué pasará Que lava la ropa Que me hará de comer Que entrega los platos Que me hará el amor Que paga las letras del televisor Si tú te vas, ¿qué pasará? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién para de comer? ¿Quién frega los platos? ¿Quién para el amor? ¿Quién paga las letras del televisor? No me dejes solo, que sin ti me muero, ayayayay, no me dejes solo, porque voy a morir, tolón, tolón, de mi campana, tolón, tolón, de mi campana, tolón, tolón, de mi campana. El chivo ya estaba muerto cuando vino a mi corazón, y me la llevo pa'l cuento, también la llevo a la casa. Tú fui el chivo de la campana, tolón, 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 de mi campana, tolón, tolón, de mi campana, tolón, tolón, de mi campana. Os veo muy serio, ¿eh? Aquí está el modo home. Vamos a hacer una que se sabe ustedes, ¿eh? Hay que cantar. Que estáis ahí apalancados, a ver que lo vean. Sarandonga, no, ah, sí. Eso es. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, yo ya me he cantado. Cuando yo tenía dinero, me llamaba Don Coma. Cuando yo tenía dinero, me llamaba Don Coma. Como Don Coma, ya ahora no lo tengo. Ay, me llaman Coma nada más. Sarandonga, roja, guacú. Sarandonga. Y Sarandonga. Sarandonga. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, oye, me encanta. ¡Sacabó! Bien, muy bien, socorro. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito las torneas y vamos a ser unas sevillanitas. El que quiera puede bailar en sitio, ¿eh? Hemos estado en feria hace poco, pero bueno, estamos ahora mismo todavía calentitos. Las tenemos aquí todavía. ¡Sacabó! 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 Dice... ¡Hazapalmita! ¡Viva Carmona! ¡Junto hacemos! ¡Junto lo hacemos, sí, seguro! ¡Sí! Tocando los palillos, van pa' la feria Van pa' la feria, tocando los palillos Van pa' la feria, tocando los palillos Van pa' la feria Van pa' la feria, cuatro hermosas mujeres Cuatro bellezas, cuatro hermosas mujeres Cuatro bellezas Cuatro morenas, cuatro morenas, cuatro morenas Alegría de Sevilla y de la feria Rajeo de guitarra, cruzan el aire Cruzan el aire, rajeo de guitarra Cruzan el aire, rajeo de guitarra Cruzan el aire Cruzan el aire, y la cuatro chavala Se echan un baile, y la cuatro chavala Se echan un baile Cuatro morenas, cuatro morenas, cuatro morenas Alegría de Sevilla y de la feria Son cuatro clavellinas, son cuatro rosas Son cuatro rosas, son cuatro clavellinas Son cuatro rosas, son cuatro clavellinas Son cuatro rosas Son cuatro rosas, de Triana y Sevilla Van pa' la hermosa De Triana y Sevilla Van pa' la hermosa Cuatro morenas, cuatro morenas Cuatro morenas Alegría de Sevilla y de la feria Un puño de clavellas le han regalado Le han regalado Un puño de clavellas le han regalado Un puño de clavellas le han regalado Le han regalado Un mocito moreno enamorado Un mocito moreno enamorado No chocarse Cuatro morenas, cuatro morenas Cuatro morenas Alegría de Sevilla y de la feria Bien bailado Hacemos otra sevillana La vais bailar, ¿no? Una rumba mejor Venga, vamos a una rumba mejor Hacemos una rumba de ese Antonio Carmona Que apellido más bonito, ¿eh? Tiene este artista El del viejo abril Su calle, su casa Su portal de siempre De la triste plaza Y siempre dando vueltas a la cabeza Su corazón se dobla Nada interesa Siempre elegante También perfumado Con tanta nostalgia Si estás a su lado Y vuelve loco a cualquiera Con su risa y su manera No mira atrás pensando Como era Ya no puede volver Ya no puede volver A ser como antes Los sueños se rompen Y se pierden en el aire No puede hacer nada por ti Si no te dejas guiar Ni te dejas Llevar por mí Me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra Cuando me encanta y me baila Me encanta Me encanta, me encanta Me gusta la melodía Que sale de tu guitarra Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Me encanta Cuando suena tu guitarra Cuando me encanta y me baila Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta Me gusta la melodía Que sale de tu guitarra Como corre el tiempo Como pasa la vida Si sufro o si lloro ¿Cuál será la salida? Recuerdo que se acoplan Y no salen de mi mente Que sorbo tan amargo Y de repente Ya no puede volver Hacer como antes Los sueños se rompen Y se pierden en el aire No puede hacer nada por ti Si no te dejas guiar Ni te dejas Llevar por mí Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra Cuando me encanta y me baila Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Me gusta la melodía Que sale de tu guitarra Me encanta Me encanta, me encanta Me encanta Cuando suena tu guitarra Cuando me encanta y me baila Me encanta Me encanta, me encanta Me encanta Me gusta la melodía Que sale de tu guitarra A ver ese compa otra vez Vámonos Un poquito a ver ese compa Esa palma Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Pero nada queda Todo, todo, todo Todo, todo Pero nada queda Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra Cuando suena tu guitarra Cuando me encanta y me baila Cuando me encanta y me baila Me encanta Me encanta, me encanta Me encanta Me encanta Me gusta la melodía Que sale de tu guitarra Estar con ustedes Estar con ustedes Que esta noche Que esta noche no me acuesto Que vengo de borrachera Que con el tra, 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 tra Que con el tra, 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 tra Que esta noche no me acuesto Que vengo de borrachera Que con el tra, 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 tra Que con el tra, tra, tra Mira si soy canastero Me pongo ya a bocanata Con la treza de tu pelo Ay, me pongo ya a bocanata Con la treza de tu pelo Ay, tan, 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 tan Mira si te camelo Te camelo de verdad Que esta noche no me acuesto Que vengo de borrachera Que con el tra, 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 tra Que con el tra, tra Que esta noche no me acuesto Que vengo de borrachera Que con el tra, 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 tra Que con el tra, 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 tra Bueno, ahora sí Ahora vamos a hacer el último temita Y os veamos ya Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiera cada instante Te quiera cada instante Nunca lo digo Nunca lo digo Nunca lo digo Pero lo siento En cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrella Que se dispara Y lo bajito Que me hace falta Y lo bajito Que me hace falta Me pierdes tu manera de sonreír En tu sonrisa Cuando me clava Cuando me clava la mirada Se vuelve loco Mi pensamiento Nunca lo digo Pero lo siento En cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrella Que se dispara Y lo bajito Que me hace falta Y lo bajito Que me hace falta Cierra la puerta Y abre tu corazón Que te lo cuento ¿Qué quieres que le haga? Si cuando me clava la mirada Se vuelve loco Mi pensamiento Nunca lo digo Pero lo siento En cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrella Que se dispara Y lo bajito Que me hace falta De buscarte sin saber Y sentir escalofrío En el alma y en la piel Si te dijera lo que no sé Es quererte sin querer Es decirte buenos días Con el beso que inventé Cuando te sientas sonrío después La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y es ¿Ve cómo lo canta ahí ustedes? Un, dos, tres Sí ¿Qué quieres que le haga? Se vuelve loco Mi pensamiento Nunca lo digo Pero lo siento En cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrella Que se dispara Y lo bajito Que me hace falta Y lo bajito Que me hace falta Muchísimas gracias Hasta siempre amigo Y viva Carmona Muchas gracias Gracias Gracias